Estamos con Franco Risse. ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Daniel? Bien, buen día. ¿Me permitís antes que hablemos de lo tuyo? Porque me acaba de llegar el alerta meteorológico, que ya nos anunciaba Sergio Antonia, ¿sí? El alerta meteorológico para el sur y centro de Córdoba. Tormentas con ocasionales caídas de granizo. Vientos fuertes del sur por la tarde. Bueno, tormentas eléctricas y granizo. Hay que tener cuidado con el auto, ¿eh? Bueno, ¿cómo andamos, Franco? ¿Cómo? Muy bien. ¿Todo bien? Bien, bien. Empezando la semana. ¿Hay entrega de premio de los 400 años de cultura? Así es. El premio Universitario de Cultura de 400 años, que se instaló desde el año pasado en la Universidad Nacional de Córdoba, que ya tuvo a Miguel Ángel Estrella, a distintas personalidades de la cultura, se le va a entregar hoy nada más y nada menos que a Crist, dibujante, humorista, pintor, porque es un verdadero artista. Crist, Cristóbal Reynoso, que va a ser hoy premiado por la Universidad Nacional de Córdoba con el 400 años, por la trayectoria y por una historia de vida que tiene en su relación con Córdoba. Si bien él es santafesino con la ciudad de Córdoba, todo su trabajo ha pasado de alguna manera con la ciudad. La gráfica acá en Córdoba, sí. Sí, sí. Si uno piensa, desde las primeras servilletas que dibujaba en los bares y que le editaba Alberto Burnichón, el viejo editor que mata a la dictadura militar argentina, que el premio hoy de Feria Libre se llama Burnichón justamente por él, le editaba las servilletas a Crés que dibujaba en los bares, desde eso a pasar por las revistas como Rico Tipo, por Hortensia, bueno, desde el 73 está en la contratapa del diario Clarín. Muchísima trayectoria para un personaje que si bien es santafesino ya es nuestro. Es nuestro, por supuesto, desde hace tantos años, además es de la camada de esos dibujantes increíbles como él, como aquí, como tantos otros, como Fontana Rosa. Una generación, totalmente. Y lo más interesante es que este premio va a ir acompañado de una muestra que se llama Status Quo, que va a estar en el Pabellón Argentina, en el hall central del Pabellón Argentina, desde hoy, hoy se inaugura a las 18 horas junto con la entrega del premio, hasta el 12 de noviembre se va a poder visitar con la entrada libre y gratuita, son 60 dibujos de Crés que van a estar expuestos ahí en el Pabellón Argentina de la Universidad. Muy recomendado ir a verlo porque es un verdadero artista y es uno de nuestros orgullos que tenemos como cordobeses y qué bueno que la Universidad lo premia. Por supuesto, entonces el premio es esta tarde, ¿no? Esta tarde, 18 horas. ¿18 horas en dónde? Ahí en el Pabellón Argentina. Pabellón Argentina. Bueno, Franco, te agradezco. Nos vemos allá. Estamos allá y el viernes, ¿te parece? Así es, así es.